Bueno, pues, platicar contigo, bienvenido a esta feria, independientemente de escuchar los comentarios tan acertados de Juan y de Mónica, bueno, pues, preguntarte por qué escribir 25 relatos de estos 25 personajes, ¿no? Pues mira, a mí me parece que el mundo del vino llega a intimidar siempre a muchas personas que tratan de introducirse a este mundo, y quise dar una puerta de entrada más amable, más accesible a cada persona. Entonces, pues, fueron a través de los personajes célebres que yo decidí que la gente empezara a conocer este grandioso mundo del vino, siempre hay algo nuevo que aprender, entonces, ¿qué mejor que conocer qué vino tomaba, por ejemplo, Jesucristo, ¿no? Qué vino tomaba Ernest Hemingway, qué vino tomaba Luis Pasteur, los tipos de preferencias de estos grandes personajes tan admirados y tan importantes para la civilización, a mí me pareció muy divertido y también muy interesante conocer la cultura del vino desde esta perspectiva, desde la historia. Ahora sí, en la intervención de todos, porque esta presentación del libro no tiene que ser tan formal, la idea es esta plática, esta charla, es una mesa de amigos virtual de vino. Entonces, Mónica, vi que por ahí tienes una copa de vino, bien para la noche de viernes. Yo sí quiero confirmar lo que dice Pedro. A mí este libro me parece muy interesante justo por lo que dice. Es un libro para personas que no necesariamente tienen que saber de vino. Te maneja el vino desde otro contexto y esto es súper interesante, incluso para los sommeliers o las personas que estamos metidas en el mundo del vino. Es increíble conocer estos personajes y su relación con el vino. Yo digo que al ser tan milenario desde que existió el hombre, pues existe el vino al ser una fermentación, porque a lo mejor eso es algo en lo que creo que Pedro y yo nunca hemos platicado, pero voy un poquito en desacuerdo cuando menciona por ahí que es un invento del hombre. Yo considero que es un descubrimiento del hombre, pero ha sido perfeccionado y desarrollado maravillosamente por el hombre. Entonces, ha estado presente, ha resistido plagas, prohibiciones, restricciones políticas y sigue vigente y seguirá por el resto de los días, yo creo. Entonces, este libro a mí me pareció increíble porque es muy amable, es muy amable para todas las personas, más conocedores y no del vino, porque el que te lo maneja desde el punto de vista histórico, a mí me parece fascinante. ¿Cuál? Y justo, bueno, haciendo el paralelismo que dice Mónica, y yo creo que el vino también va a resistir esta pandemia por la que estamos pasando. Yo los veo que están ustedes muy contentos con una copa de vino. Yo quisiera preguntar, hacer dos preguntas, una para Pedro y otra para Mónica. Pedro, de los personajes que están en tu libro, ¿con cuál te identificas más? ¿Cuál fue más entrañable para ti desarrollar la historia del personaje, desde luego, y del vino? Y para Mónica, para que nos empecemos a ilustrar en este tema de los vinos, ¿de qué está hecha una sommelier? Ok, si quieres yo te platico un poquito de la pregunta que me haces. Creo que son varios, son varios y desde la perspectiva tanto histórica como de la cultura popular, a mí me pareció fascinante, realmente fascinante la relación del vino con Maximiliano de Habsburgo, el gran emperador mexicano, el gran usurpador, la leyenda negra de la historia de México. Esas reuniones palaciegas, esos grandes banquetes que se hacían en el castillo de Chapultepec, todos los grandes vinos que se descorchaban en esas reuniones, y que posiblemente haya sido el mejor momento en el que hubo los mejores vinos del mundo en México por conveniencia, por encargo de este gran emperador. Y no solamente eso, sino la forma en que llegaban. Hubo grandes batallas incluso para defenderlos. Gracias.